Preciosa, la fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas